Lo que sigue ahora es la segunda parte y última de la nota que mantuvimos con el Secretario de Inspección y Registros Urbanos de la Municipalidad de San Isidro, Guillermo Sánchez Landa, que nos está comentando qué está haciendo esta comuna para mejorar el tránsito. Y la instalación de parquímetros en Acasuso, se hablaba de máquinas nuevas. Acasuso va a tener parquímetros y van a ser parquímetros nuevos que la empresa tendrá que colocar en su debido momento. Ya está la ordenanza, ya está la autorización para poderlos colocar, la empresa estará tomando el tiempo necesario para poderlos importar y para poderlos colocar. Pero Acasuso va a tener parquímetros también. Guillermo, el centro de San Isidro, el centro casco histórico, la calle 25 de Mayo, se produce casi un infierno, especialmente, ya sabemos, por los tribunales. Pero a eso a las 5 de la tarde, con la salida de los colegios, casi es intransitable. No es un problema de San Isidro porque ocurre en todas las capitales del mundo. ¿Se está trabajando en eso? ¿Hay algún proyecto? Sí, nosotros estamos viendo la posibilidad de hacer estacionamientos subterráneos. Hay ya un proyecto presentado que está en estudio en el área de urbanismo. Todavía no está resuelto, pero ya prácticamente te diría que es un hecho. Hacer un estacionamiento subterráneo bajo la Plaza Mitre. Esto va a aliviar, fundamentalmente, toda la zona de la Plaza, la Iglesia, el centro político, digamos, porque tenemos el Consejo Deliberante, la oficina principal de la Intendencia y el despacho de nuestro Intendente. Es decir, aliviará toda esa zona. Otro sector que estamos viendo a ver cómo se puede realizar sería entre 9 de julio e Itozaingo. Hay un triángulo muy grande que, con un estacionamiento subterráneo, aliviaríamos todo lo que es la zona de tribunales. Por supuesto que creo que hay una definición ya política de que parte de los tribunales tienen que desaparecer de acá. No es posible estar trayendo presos al centro de San Isidro con lo que implica traer un delincuente en un vehículo, los patrulleros, los celulares, los camiones, estar recortando el tránsito, la inseguridad de nuestros vecinos, de los peatones, de los comercios. Esto ya hay una decisión política de nuestro Intendente de que solicitar el traslado de eso. Y después otras zonas, el Casi sería un buen lugar para colocar estacionamiento. Es decir, estamos buscando alternativas para que de alguna manera todo este tránsito que hoy existe, que es una realidad, tenga una salida más normal y más transparente. Lo importante entonces es que debe saber el vecino de San Isidro que la comuna está trabajando al respecto para resolver el problema de tránsito, que no está mirando para otro lado y eso es cuando uno circula y dice, ¿qué hace? Bueno, con esta entrevista queda claro que la municipalidad está trabajando para resolver el problema de tránsito que sabemos que es algo complejo que le ocurre a todas las capitales del mundo. No, seguro. Y no solamente en el centro de San Isidro. Estamos trabajando el problema del tránsito en las salidas. Tames, fondo de la legua, hoy es un caos también. También que Márquez está en reparación. Hoy vemos que Márquez, en la provincia de Buenos Aires, ha decidido repavimentar Márquez. Con lo cual hace que una calzada, una mano de Márquez quede clausurada. Esto hace... y envía los autos para unidad nacional. Esto es transitorio. Pero así todo, cuando las dos manos de Márquez estaban funcionando, Tames y fondo de la legua era un caos de tránsito. Estamos trabajando fuertemente en eso. Se están haciendo estudios y estamos trabajando con los vecinos para comunicar ciertas posibilidades de hacer manos únicas, ya sea Tames como mano única de salida y unidad nacional e ingresar todos por blanco, por el fondo de la ala de la legua. Son alternativas. No hay nada decidido. Los estudios dicen que debe ser así, estudios técnicos. Pero nosotros estamos trabajando fuertemente con los vecinos que van a ser los que de alguna manera son los primeros en tener el primer impacto porque salen de sus casas o porque vuelven a sus casas por lugares distintos en momentos de inseguridad. Pero de alguna manera creo que esto tiende a ser todo mano única y hacer salidas mucho más francas para que el tránsito pueda circular mejor. Gracias por ver el video.